Las personas que están infectadas de VIH y que no tienen el conocimiento de ello son las causantes de contagiar a la población restante que no usa condón o que no toma el tratamiento post-exposición después de haber tenido relaciones sexuales, ya sea su pareja o un encuentro casual. Al respecto, Rudolf Geers, presidente de la asociación Vida Positiva Playa, dijo que tan solo en Playa del Carmen tienen un registro de 4.000 casos, mismos que son los que transmiten el virus, incluso algunos de ellos ya lo tienen avanzado donde ya se diagnosticó que tienen SIDA. Por tal motivo, en el marco del Día Mundial del SIDA, realizan pruebas hasta el día sábado en la clínica del IMSS número 11, en un horario de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde, donde ya arrojaron 8 positivos con VIH de 100 pruebas que llevan realizadas. Y por lo tanto, como cada vez se usa menos el condón, tenemos tantas nuevas transgresiones de VIH. Ahorita estamos aplicando pruebas hasta el sábado, en horario de las 8 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde, y ya desde el lunes hemos tenido 8 positivos en alrededor de 100 pruebas. A lo anterior, añadió que actualmente en números de contagios, la estadística se encuentra con las mismas transmisiones que desde hace algunos años, por lo que la tasa sigue aumentando en vez de bajar. La atención de las personas con VIH está al mismo nivel que hace años, o sea, cada vez tenemos más usuarios con VIH, pero la cantidad de médicos que los atienden no ha aumentado. En el hospital general, por ejemplo, el director del SAI atiende al día 40 pacientes. O sea, ya pueden hacer su cálculo, son 5 o 6 minutos que tiene para cada paciente. Eso es absolutamente insuficiente porque esas personas también necesitan información. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Angélica Valdés.